¿Cómo yo llego a tener la economía, gracias al Señor y el patrimonio que tengo hoy en día, usando mecanismos y tecnología de educación financiera? ¿Cómo? Yo mi mente la domino, no dejo que mi mente me domine. Si tú pasaste con un Ferrari por ahí, y yo lo que tengo un Honda Civic, ¡Bon diablo! En vez de yo decir, diablo, ese maricón con ese Ferrari, diablo, que palomo, ese palomo, palomo eres tú que no lo tienes, ¿le un tigre? ¿Qué yo digo? ¿El Ferrari era rojo? Por lo menos voy a pintar el mío de rojo, para yo imaginarme que es un Ferrari. Pero no me vuelve loco, hace un fucking lío de que atrae un Ferrari, yo no me lo puedo permitir. Hermano, a veces yo tengo muchos vehículos por eso, porque no los vendo. ¿Tú sabes lo que dices con los vehículos míos? Digo, coño, este vehículo se me está devaluando. Yo tenía una Ranger los otros días, ¡uh! Ya la voy a vender porque se me está dañando. Me costó un millón y medio. Cuando la voy a vender, me están ofreciendo, dice, 400. ¡Oh! Digo, tú te quitas, no, tú te equivocas. A otro, 3 y medio, digo, espérate, ¿cuánto? Digo, pero déjame, voy a meterme para Supercarro, a ver qué es el sistema. ¡Para 600! Digo, el diablo, espérate. Fue que la guagua se me devaluó, sin yo dame cuenta. ¿Qué hice? ¿Qué hizo mi inteligencia? Ve acá, fulanito. Píntamela de blanco. Era negra la guagua, negra como sobre azul, así. Píntamela de blanco. Internet. Le pedí un tropeño, me enamoré de mi guagua nuevamente. Digo, yo no puedo vender esta guagua, esta guagua está nítida. Guagua está nueva. Sistema económico. Si vendo lo mío, perdí. Me quedé con ella. Me quedé con ella hasta que alguien quiso comprármela por su propia cuenta. No di que yo con un se vende. Porque, ¿qué hace el sistema? Se aprovecha de la situación. Si tú le pones un se vende a un vehículo, tiene menos valor. Si no se vende y alguien te dice, no, no, la vende. No, yo no la vendo. Pero tú la estás vendiendo. No, no, yo no la vendo. No, pero vende, blanco, que tú tienes mucha... ¿Cuánto tú me das? Obligado te van a tirar más alto que la oferta, porque es oferta y demanda. ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué yo uso? ¿Qué yo uso mucho para tener la economía todo el tiempo? Yo mi mente la domino. Porque tú no ves que tú quieres tener una cosa. Y un maldito afán. Y un lío por aquí. Y un lío por allá. Y un prestamito. Y cuando lo tienes para, ya está ahí. Ya. Ya. Era para eso. Ya tú lo tienes. Ya. Y era para eso. Ya. Pues estás ahí. Y tú ni lo usas. ¿Viste lo que es la mente? Sí, por ejemplo, yo... Sí, por ejemplo, yo... Sí, por ejemplo, yo... Sí, por ejemplo, yo...